Bonjour, comment ça va? Bueno, hoy va a ser un vídeo un poquito especial porque va a ser un vídeo para contestar a una pregunta que me hacéis muchísimo. Es, Pierre, ¿cómo puedo comprar tu curso, tus cursos en Hola la Lingua? Bueno, entonces, es verdad que desde más o menos un mes, dos meses ha cambiado un poquito la forma de comprar un curso. Entonces, os lo voy a explicar enteramente, totalmente, que sea todo súper claro. Entonces, la primera cosa es que antes, para comprar un curso en la página web o en la lingua-blog.com, pues había que pinchar en la parte de arriba de cursos de francés y llegabas a los cursos con explicaciones y tal. Bueno, ahora lo que pasa es que cuando pinchas aquí, llegas a otra página web. Ok, la otra página web en realidad es la mía también, se llama francésavecpierre.com. Sabes que tengo dos páginas web, una más dirigida a los hispanohablantes, que es Hola la Lingua, y otra que es francésavecpierre, donde pues hablo todo en francés y es para un nivel un poco más alto. Ok, lo que ha pasado hace poco es que hemos cambiado la plataforma de pago y la hemos migrado, hemos migrado todo en la página web francésavecpierre. ¿Vale? Entonces, pues primero eso, cuando si pinchas en curso de francés, vas a llegar a los tres cursos para hispanohablantes, ¿ok? Pero están en la página de francésavecpierre. Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo se puede comprar? Pues vamos a ver que se puede comprar con Paypal, con tarjeta, incluso con transferencia bancaria, que hay muchas maneras, y que estés en cualquier parte del mundo, pues puedes comprar un curso y recibirlo, no hay problema. Entonces, pues cuando pinchas en el curso que te interesa, llegas a una página, en la página del curso, y aquí puedes, arriba tienes un botón, porque está todo en francés, ¿ok? Eso es un poco la dificultad. Entonces, el botón de arriba, amarillo, está escrito AYUTE O PAÑER. Es AÑADIR A TU CESTA. Entonces, pinchas y llegas a tu cesta. Bueno, pues aquí tienes dos opciones. O puedes seguir, está escrito CONTINUE SHOPPING. Puedes seguir comprando otro curso. O tienes otro botón amarillo que es HACER LA COMPRA. ¿Vale? Llegas a otra página donde tienes que poner muchos datos. Entonces, pues, como está en francés, a lo mejor puede ser un poco complicado, pero bueno, te van a preguntar tu nombre, tus apellidos, ¿eh? El apellidos es NO, el prénom es nombre, y el país, etc. Bueno, normalmente, tampoco es muy complicado. Entonces, aquí, cuidado, que te van a pedir tu e-mail, tu courier electrónico, tu correo electrónico. Y lo tienes que poner bien porque es donde vas a recibir el curso, ¿ok? El curso es digital. No se envía un paquete por correos, por la post, pero se envía en tu dirección e-mail. Y después tienes un enlace y lo puedes descargar en tu ordenador, y después utilizarlo en una tablet, si quieres, en un smartphone, donde quieras. Pero no se envía físicamente, se envía, es digital. Por eso, tu correo electrónico lo tienes que escribir bien, porque si aquí te equivocas, pues, va a ser un problema. No lo vas a recibir aquí. Bueno, entonces, una vez que has rellenado esto, abajo está escrito, hay un botón que es PAYE WITH PAYPAL, ¿ok? Bueno, entonces, esto no quiere decir que es la única opción. Tienes que pinchar aquí sí o sí, pero después podrás elegir pagar con tarjeta o pagar con PayPal. ¿De acuerdo? Entonces, pinchas y aquí llegas a otra página donde es tu cuenta PayPal o si no, puedes pagar con tarjeta. Entonces, la segunda opción a veces cambia o es pagar con tarjeta o no sé por qué. Hay un, a lo mejor un problema en el programa aquí. A veces cambia y el botón es crear una cuenta. Pero da igual, crear una cuenta significa pagar con la tarjeta, ¿vale? Es lo mismo. Entonces, no sé por qué hay eso. Pero bueno, si no quieres pagar con PayPal, vas en el botón de abajo. ¿De acuerdo? Y pues aquí puedes elegir tu tarjeta y pones los datos y eso. ¿De acuerdo? Entonces, después recibes el curso, bueno, recibes un email con un enlace para descargar el curso. Y recibes una invitación a la Academia para participar al grupo con más estudiantes. Entonces, podrás hacer un montón de cosas de Skype, hablar por internet para mejorar tu expresión, preguntarme cosas, todo. ¿Ok? Entonces, vas a recibir la invitación a la Academia también. Ahora bien, hay gente que no quiere pagar ni con PayPal ni con la tarjeta. Bueno, es así. Yo intento convencer de que no hay problema, sobre todo con PayPal, que es súper, súper, súper seguro PayPal. Pero bueno, no hay manera y hay gente que no quiere. Bueno, ok. No pasa nada. Si realmente quieres pagar con una transferencia bancaria o utilizando un servicio como MoneyGram, por ejemplo, o Western Union, bueno, es posible. Entonces, pues en este caso me envías un email a pierreprofdefrancés.gmail.com y no hay problema, te enviaré los datos necesarios para pagar con transferencia bancaria o con MoneyGram o Western Union. ¿Vale? Ok. Bueno, ahora el último caso son las personas que a lo mejor están en un país donde está prohibido sacar dinero, como por ejemplo pasó en Argentina hace algunos años. Creo que ahora está resuelto. Pero antes, pues había una política que decía de proteccionismo, que decía que no, que no se puede comprar en internet un producto del extranjero. Bueno, en estos casos hay soluciones también, siempre hay soluciones. En este caso, pues nada, me envías un email también a pierreprofdefrancés.gmail.com y te explicaré cómo se puede hacer. ¿De acuerdo? Vale, una última cosa. Vas a ver que a lo mejor el precio que tú pensabas de los cursos y cuando ya estás en tu cesta, en el pañé, pues vas a ver que se añade un impuesto. ¿Vale? Esto es independiente de mí, es una ley de la Unión Europea que obliga a añadir un impuesto. Ok. Pero solamente se paga este impuesto si estás, tu residencia está en un país de la Unión Europea. Pero imaginamos que tú vives entre España, por ejemplo, y un país de Sudamérica. Tienes dos residencias. Pues tú pones como dirección tu país de Sudamérica y entonces no tendrás más, no será más elevado el precio, no habrá impuestos. ¿Vale? Pues nada, que de todas formas, cualquier problema me puedes contactar en pierreprofdefrancés.gmail.com. ¿De acuerdo? Bueno, espero que ya haya podido resolver los problemas porque es una pregunta que me hacéis mucho. Y con este video, pues espero que sea todo más claro. Bueno, muchas gracias. Merci beaucoup. Y on se retrouve bientôt dans un prochain video. Au revoir. Sous-titrage ST' 501